¡Suscríbete al canal! Ok gente, ya estamos aquí con la primera partida, vamos a decirle buena suerte y lo que me gusta de este mazo es que tiene un ataque súper bueno, pero a la vez tiene también una defensa muy muy buena ya que tienes la peca para defender, luego también tienes una defensa súper buena con el mago de hielo, tornado, incluso hielo defensivo en muchas situaciones está muy fuerte, así que vamos a empezar aquí ciclando una descarga, muy importante siempre ciclar las evoluciones, el nivel que responde con monta, así que vamos a obviamente jugar tornado aquí para activar la torre central y así después defender. Más fácil a los montas, así que ojo aquí, yo creo que aquí en vez de defenderse lanzafuegos, por ejemplo, haber estado leñador, mago de hielo, lo que sea, comemos el daño y ya después con el elixir que guardamos podemos hacer un ataque muy fuerte, incluso aquí yo creo que sí. Vamos a hacer globo, vamos a hacer bebedarón, el igual que apenas ahora tiene para jugar ese torre tesla, el globo que va directamente para la torre y yo creo que esto incluso podría ser torre ya, tenemos suficiente para hielo, pero no creo que ni hace falta, yo creo que con el globo aquí quizás una descarga para asegurar ese último golpe que necesitamos, pero creo que incluso sin la descarga podríamos haber ya tumbado la torre derecha, así que ya lo pueden ver ustedes aquí, este mazo realmente tiene un ataque súper súper bueno, incluso el rival ahí, juego muy agresivo, vale, creo que no hace falta defender los esqueletos exacto, porque el leñador cuando muere pues deja la furia y la furia obviamente mata tropas como esqueletos, murciélagos o duendes con lanza y esas tropas, así que también el leñador es muy buena, ofensivo, por ejemplo en combinación con la peca, porque luego si juegan por ejemplo un ejército, bandilla o lo que sea para destruir a la peca, si el leñador muere la furia ayuda a las tropas, pero también a veces mata diferentes tropas, así que de momento muy buena situación, sí que comimos un poco de daño a la derecha, pero yo creo que aquí haciendo otro ataque más, nosotros podemos seguir presionando y haciendo buen daño, vale, vamos a hacer mazo de hielo para apoyar un poco al peca, vamos a después jugar yo creo que el globo y ciclamos a la descarga evolucionado para así matar ese lanza fuegos, bien, perfecto, ok, la peca que sigue con bastante vida, vamos a hacer aquí un hielo, vamos a hacer el hielo de esta forma, no sé si el globo va a poder llegar, pero lo que sí sigue con vida aún es la peca y la peca, claro, en cuanto mata tropas se cura, pero uy, que lástima que ese, como se dice, que ese caballero se quedó a uno de vida, vale, lo que vamos a hacer aquí es tornado, después rápidamente un mazo de hielo alto para tratar de distraer un poco más a ese lanza fuegos para que no pegue más de un golpe y yo creo que aquí incluso defendiendo podemos llevarnos la victoria, pero creo que también es importante mantener la persona, así que vamos a ir aquí el hielo, vamos a hacer aquí rápidamente el globo, vamos a ver que es lo que hace el rival, tenemos los otros hielo y creo que con este hielo ahora sí vamos a hacer que el globo termine conectando, dime que sí, aunque sea un golpe, quizás dos con la furia, uy, que buena, que buena ese segundo golpe, vamos a jugar yo creo que aquí obviamente el tornado de forma defensiva para que así esa monta no pega, tenemos una descarga izquierda, tenemos aquí un mazo de hielo, y tenemos leñador más incluso hielo después si hace falta para defender un monta, pero en este caso el rival pues ya no tiene tiempo, así que muy buena partida, bastante buen matchup, hay que tener cuidado porque este mazo no cicla tan tan bien, pero yo creo que el rival hizo un fallo en el comienzo y nosotros aprovechamos muy bien su fallo, ok gente ya sabemos que con la segunda partida la verdad que victoria bastante bueno, hay que decir que contra monta obviamente tenemos el tornado, tenemos peca, vamos bien, pero sí que hay que tener cuidado porque también ellos ciclan muy rápido, luego la lanza fue no se puede molestar, pero yo creo que el rival hizo un gran fallo como dije antes, lo cual nosotros lo aprovechamos muy bien, así que vamos a ver que es lo que hace el rival, lo malo a veces de este mazo de peca globo, por cierto quizás algunos ya han jugado con él, a veces el ciclo es un poco incómodo, por ejemplo mira el ciclo ahora, no tenemos mucho para ciclar, el bebedarón podríamos ciclarlo, pero en verdad me gustaría, yo creo que vamos a empezar con peca ya gente, vamos a ver que es lo que hace el rival, vamos a hacer peca a primera jugada, y mira el rival también lo hace, ok, va a ser peca contra peca, nosotros mientras tanto podemos quizás preparar un posible bebedarón, quizás un hielo, no sé que va a ser el rival, pero depende un poco de que es lo que juega el, porque obviamente hay que tratar de dañar lo máximo que podemos a su peca, así que vamos a hacer bebedarón, simplemente desde atrás, nuestro peca menos mal que no está en rango de su torre, y el rival que mientras tanto cicla pescador, que es este mazo, pescador con peca, la verdad que no tengo ni idea, tengo muchas ganas, ok, vamos a jugar mientras tanto el leñador aquí, iba a decir, tengo muchas ganas de ver que es lo que tiene, pero yo creo que va a ser algún mazo, quizás de peca carnera, o algo por el estilo yo creo, vale, yo creo que simplemente aquí lo dejamos ya, y vamos a ciclar después una descarga a derecha, debería de haberlo jugado contra la bruja para dañarlo un poco más, pero supongo que está bien, vamos a jugar mientras tanto aquí mao de hielo, y vamos a hacer un tornado hacia atrás gente, podría haber gastado la peca aquí, pero tampoco quiero quedarme sin elixir para que luego la línea derecha hace mucho daño, así que creo que lo vamos a dejar así, el mao de hielo, hielo que está haciendo bastante buen trabajo, y mientras tanto nosotros vamos a preparar otra vez desde atrás otra peca más, para intentar quizás hacer ya un push de peca más slow, así que ahí el rival también venía con su peca blusnado, el mao de hielo que tampoco debe conectar mucho, quizás, exacto, un golpe, y uff, no sé, la verdad que tiene un mazo interesante con pescador, no sé si aquí sería buena idea jugar hielo contra el pescador, ahí tiene golem de hielo, ¿qué? ok, el mazo de rival cada vez es más extraño, pero yo creo que tenemos buena defensa, ok, lo que vamos a hacer aquí, en verdad va a ser jugar hielo aquí de forma defensiva, perfecto, después un peca alto para matar primero su pescador, y después un bebedrón para después tener un contraataco muy bueno a derecha, o incluso doble presión, también a veces es bueno con este mazo, yo creo que aquí después, en cuanto podemos un leñador más globo izquierda, puede ser muy bueno gente, exacto, y encima justo gasta el fénix, eso es buenísimo para nosotros, esto es buenísimo para nosotros, creo que el rival lo sabe, juega el golem de hielo, o sea, perdón, golem de elixir ofensivo, mientras tanto preparamos el hielo, y yo creo que aquí haciendo un poco de tiempo, y ya podemos llevarnos la victoria, no sé si va a dar suficiente para hacer el tiempo, hay que dar 8 segundos, uy, no sé, el mazo de hielo sí que está haciendo mucho tiempo para nosotros, 4 segundos, por favor, que no tumba la torre, no, tumbaron la torre, no me lo creo, no me lo creo que tumbó la torre eso, ok, aún se puede gente, aún se puede, con calma, con calma, con calma, vale, tornado hacia atrás, descarga evolucionado aquí defensivo, bien, muy buena tornado, muy buen tornado junto con la descarga, vamos a jugar mientras tanto aquí un leñador defensivo, y ok, la verdad que no salió como esperaba, yo obviamente pensé que podíamos aguantar y hacer tiempo, pero aún así me gusta mucho la situación, yo creo que aún así tenemos aquí una situación, diría que bastante bueno, vamos a jugar aquí la P.E.K.K.K.A. en el medio directamente, porque aún tenemos doble bebedarón, tenemos el leñador ahí, y yo creo que ahora sí ya es buena partida, no veo cómo el rival va a defender este push de P.E.K.K.A. con doble bebedarón, tenemos incluso el hielo aquí, para congelar todo, y junto con ese hielo, el globo más el bebedarón que sigue conectando, van a tumbar la torre a derecha, así que no les voy a mentir, pasé un poco de miedo, pensé por un segundo que ese push a derecha lo podríamos aguantar, hacer tiempo, luego nos tumbó todo, dijo, ojalá no va a ser tres cronas, pero resolvemos muy bien, y ya después en la contraataca, conseguimos la victoria. Ok gente, ya sabemos que llegó la tercera partida, por cierto, ¿qué mazo era eso? Por parte de rival, golem delixir, con P.E.K.K.A., con, no sé, mazo muy extraño, la verdad que me sorprendió un poco, al final sí que nos tumbó la torre, encima tenía ariete evolucionado, y también el golem delixir P.E.K.K.A., no sé, fue un mazo súper, súper extraño, pero bueno, vamos a jugar nosotros aquí la P.E.K.K.A. contra esa ariete, si no me equivoco, eso no debe conectar, no, 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 no quiero que conecte, la P.E.K.K.A. ya avanza bastante, así que perfecto, lo jugué lo más hacia atrás posible, y aquí el rival también responde con su propio P.E.K.K.A., así que realmente P.E.K.K.A. ahora mismo está muy, pero que muy famoso gente, no, no deben estar sorprendidos si les toca mucho P.E.K.K.A., si van a jugar ligas, ya que obviamente con el P.E.K.A. ahora mismo, por cierto, código surgical goblin, si lo compran, habrá mucha gente usando P.E.K.K.A., en este caso, muchas veces P.E.K.K.A. Bridgeman, pero nosotros en este caso, P.E.K.K.A. con, uy, ese bebé de oro no fue predeterminado al vacío, pero salió muy bien, salió muy bien, porque aquí el mago de oro se queda con vida, vamos a jugar aquí el niñador, y yo creo que en cuanto podemos incluso un globo, puede estar bueno, aunque le va a decir que tiene el mago, así que ese mago va a conseguir bastante, uy, no sé, no sé, podría haber sido mucho mejor para nosotros el globo, ok, por lo menos un golpe, ya con eso estoy feliz, aunque ojo, ojo aquí que no tenemos nada de elixir, yo creo que lo que tenemos que hacer aquí, asumir todo el daño, lo cual va a ser casi todo, y jugar P.E.K.K.A. en cuanto podemos, eh, yo creo que ahí era nuestro mejor jugador, o sea, yo creo que aparte de esa jugada no tenemos nada, y aún así casi veremos prácticamente, veremos la torre izquierda, así que no me gusta nada la situación, ¿será que el globo fue muy agresivo? Yo creo, ¿no? Quizás el globo fue demasiado agresivo, vale, vamos a hacer aquí hielo, para que así nuestra P.E.K.K.A. mata su P.E.K.K.A. y después incluso se va a curar, así que vamos a hacer aquí descarga, nuestra P.E.K.K.A. que se cura, nuestra P.E.K.K.A. que conecta la torre izquierda, y ese hielo la verdad que fue muy, pero que muy bueno, y ya con esa jugada remontamos aquí la partida, incluso ahora mismo vamos ganando, así que bien, muy buen hielo, la verdad que el hielo en algunas situaciones siento que es muy, muy fuerte, o sea, está muy rota, y eso que el hielo es una carta, un hechizo que casi no se usa, o sea, realmente el hielo, ¿en qué mazo se usa? Ahora mismo diría que en casi ninguno, justo en este mazo sí que está muy fuerte, en combinación con el globo, en combinación con el P.E.K.K.A., así que justo por eso me gusta mucho este mazo ahora mismo. Vale, vamos a dejar que ese hielo nos tumba la torre izquierda, realmente no me importa mucho, vamos a hacer después aquí, yo creo que un tornado para acercar, perdón, ese mazo, y después aquí un mazo de hielo de nuevo para intentar proteger lo máximo que podemos al P.E.K.K.A., al Bebedarón, y ahora sí otra vez el push de línea, 2 más globo, tenemos aún un P.E.K.K., tenemos aún el Bebedarón, tenemos aquí un hielo que va a ser bastante bueno porque vamos a poder congelar al mazo, y mientras tanto descarga evolucionado, y ya con eso junto con el Bebedarón, terminamos matando al mazo, terminamos tumbando la torre, a la derecha, y conseguimos otra victoria más, la verdad que el comienzo diría que un poco malo, incluso tenía un poco de miedo, pero ya después, es que este mazo diría que es un poco más ofensivo que defensivo, aunque también tiene una defensa súper sólida. Ok, gente, ya estamos aquí con la siguiente partida, y ojo contra Kuchiku, no me lo creo, déjenme saber en los comentarios si conocen a Kuchiku, es una leyenda, gente, es una leyenda, yo creo que muchas personas, si antes han visto algo del competitivo de Clash Out, deben de conocer, a Kuchiku, pero realmente es una leyenda, es una leyenda, la verdad que es un gran del Kuchiku, yo no sabía que seguía jugando, incluso están en un clan que dice practice, o sea, práctica para entrenar, ¿será que Kuchiku está volviendo al Clash Out, gente? Sería épico, pero bueno, vamos a hacer mientras tanto aquí P.E.K.K.A. para defender ese fantasma, Kuchiku que tiene un mazo, ok, tiene sapis, tiene esqueletos, tiene puerquitos, hay que tener cuidado aquí, porque nosotros tampoco tenemos la mejor respuesta contra los puercos, pero bueno, vamos a hacer yo creo aquí Globo, Kuchiku aquí viene mientras tanto con su P.E.K.K.A. y vamos a hacer después un hielo, eh, ya vimos antes que el hielo realmente sí vale la pena, vamos a hacer hielo aquí contra su P.E.K.A., podría haber también pegado la torre, sí, pero yo creo que aquí vale más la pena matar más rápido sus esqueletos, para que así después nuestro P.E.K.K.A. mata lo más rápido posible su P.E.K.K.A., así que vamos a hacer aquí mazo de hielo, vamos a ver que es lo que hace Kuchiku, cuidado con ese P.E.K.K.A., creo que vamos a jugar una descarga y ya está, eh, descarga para que así, uy, yo voy a decir descarga para que así, ojalá no conecta, así que conecta un golpe, y los puercos mientras tanto a la derecha también conectando mucho, lo bueno que nuestro push de globo a izquierda también hizo mucho daño, así que comienzo un poco extraño, porque nosotros casi no hicimos nada de daño a la torre derecha, pero sí muchísimo daño en la torre izquierda, y Kuchiku en este caso hizo mucho daño en las dos líneas, así que cuidado con eso, pero yo creo que mientras tanto no, no hicimos, o sea, no perdemos mucho daño ahora mismo, tenemos aún chance de defender y aguantar las torres, así que vamos a hacer aquí leñador, vamos a ver que es lo que va a hacer Kuchiku, lo malo que tiene creo que los esqueletos evolucionados disponible, así que hay que tener mucho cuidado con eso, vale, viene con P.E.K.K.A., nosotros vamos a hacer P.E.K.K.A. contra P.E.K.K.A., no creo que sea, como se dice, buena idea hacer la P.E.K.K.A. por la otra línea, así que vamos a hacer P.E.K.K.A. por P.E.K.K.A., y después vamos a ver que es lo que hace, pero yo creo que vendrá, ok, viene, vamos a hacer, ok, vamos a hacer aquí descarga, vamos a después hacer aquí bebedarón, el mago de hielo de izquierda va a matar los esqueletos, así que genial, y después aquí un leñador para apoyar matando a ese P.E.K.K.A., bien, aunque ese arquero marco pega en la torre, la verdad que no, no me importa mucho, y mientras tanto aquí podemos hacer un hielo, que va a ser muy bueno, porque va a conglar los cuatro zapis, va a conglar la torre izquierda, la P.E.K.K.A. que sigue mientras tanto también curándose porque es la P.E.K.K.A. evolucionada, y yo creo que aquí hay que aguantar, gente, toca aguantar y ya, a ver, vamos a ver que podemos hacer, vamos a hacer mago de hielo aquí, ¿vendrá con los puercos por la otra línea o qué va a hacer Kuchiku? Ok, viene con los puercos por la otra línea, vamos a hacer aquí descarga, vamos a después preparar, yo creo que el tornado aquí, ok, bien, por favor que el P.E.K.K.A. no, si la P.E.K.K.A. no conecta, es partida, bien, no conectó, yo creo que es partida, al menos que hace un arquero marco, pero tenemos nosotros el hielo muy bien jugado por su parte, hay que decir que el matchup yo creo que era algo complicado porque nosotros no tenemos nada ni contra el arquero marco ni contra las zapis, claro, nosotros tenemos solamente el hielo, solamente tenemos aquí pues hechizos pequeños, así que por ejemplo su arquero marco, su zapis son muy molestos y aún así conseguimos la victoria contra una leyenda, la verdad que el Kuchiku, si no lo conocen yo creo que no han jugado Clash Out desde mucho tiempo, si llevan mucho tiempo viendo y jugando Clash Out deben de conocerlo, es una leyenda de Team Queso y encima pues muy buen amigo mío, así que vamos a empezar la última partida, de momento que llevamos 4 victorias, creo que vamos 4-0, de momento con este mazo de P.E.K.K.A. Globo, vamos a ver si podemos conseguir otra victoria más, ok, el rival que empieza con Caballero, vamos a jugar yo creo que la P.E.K.K.A. sé que es muy agresivo, pero yo creo que es muy bueno ciclando lo más rápido posible la P.E.K.K.A. en cuanto el rival gasta una carta, por ejemplo aquí gastó 4 de elixir, yo creo que está bien, yo creo que la P.E.K.A. aquí estuvo bastante bien, vamos a ver que es lo que hace el rival, mientras tanto también cicla un Bomber y viene también con un Príncipe, ojo eh, ojo aquí el rival creo que tiene duende gigante o por lo menos algún mazo de beatdown, vamos a ver que es lo que hace, mientras tanto vamos a jugar aquí a Maudielo, vamos a jugar aquí a Verderón y el rival que viene ya también con su Furia, no sé si este globo va a ser muy agresivo, pero si no me equivoco no tiene nada aérea aparte del F.E.K.K.A. no estoy 100% pero no creo que tenga nada contra el globo, al menos que tenga tornado, no, no tiene tornado bien. Ok, vamos a esperar un poco, vamos a hacer aquí primero leñador contra el Bombadero, muy importante este detalle gente, porque si no el leñador hubiese muerto contra ese Bombadero y obviamente el gigante hubiese hecho mucho más daño, incluso en algunas situaciones el gigante empuja al leñador al lado de la torre donde después ese Bombadero le pueda hacer daño salpicadura. Vale, perfecto, aunque tenga el gigante y aunque es muy bueno guardar la P.E.K.K.A. contra el gigante, creo que aquí vamos a hacer la P.E.K.K.A. ya hacia derecha para intentar hacer un push pues bueno. Ok, mientras tanto vamos a hacer aquí hielo y creo que simplemente vamos a jugar una descarga para que así es, no, cura o sí? Ok, menos mal, menos mal que no cura. Menos mal que no cura y descarga para matar al Espíritu para que no salta con el Príncipe y aún así terminó saltando. Pero bueno, yo creo que igual la P.E.K.K.A. aquí puede hacer un poco de daño. Vamos a ver qué es lo que hace, pero viene mientras tanto con el gigante. No sé si hubiese sido buena idea jugar un tornado hacia atrás, pero igual tenemos aquí Maldielo, tenemos el Bebedarón. Yo creo que ya con esto terminamos defendiendo bien esta ataca, así que vamos a ver. Vamos finalmente estando tornado, nosotros también defensivo. Tenemos el leñador aquí para apoyar y otro globo más ofensivo. Y encima aquí con el leñador, con el Bebedarón, es una situación diría que muy bueno para nosotros. Vale, en vez de jugar más cosas ofensivo, vamos a guardar el elixir aquí para jugar una P.E.K.K.A. defensivo. Yo creo que con la P.E.K.K.A. ya defendemos bien el Príncipe, defendemos bien el Caballero e incluso sin gastar nada el elixir aquí. Ok, bien, vamos a jugar hielo en cuanto podemos para así tener la vida, o sea, la P.E.K.K.A. aún con vida. Y mientras tanto descarga evolucionado. Y es que tiene también una defensa súper sólido. Dije antes que obviamente el mazo es un poco ofensivo. Creo que sí lo es. Creo que es más ofensivo que defensivo. Pero aún así tiene una defensa súper bueno, gente. O sea, lo están viendo aquí. Tornado, hielo, P.E.K.K.A. Podemos hacer muchas cosas de forma defensiva. Así que vamos a hacer aquí tornado para alejar ese Fenix. Vamos a después hacer aquí un hielo. El globo con el hielo creo que incluso hubiese sido tres coronas. Así que muy buen vídeo. Cinco cielo en el video de hoy. Ya estamos acercándonos a Liga 9. Déjenme saber en los comentarios en qué liga están ustedes. Faltan tres victorias, pero ya va a ser todo para el video de hoy. Creo que quizás mañana pueda ser un vídeo subiendo a Liga 10. Así que nada, gente, esto va a ser todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les ha gustado, por favor, no olviden dejar sus likes y comentarios. Si no están suscritos a mi canal, se los agradezco muchísimo si sí lo hacen. Y como siempre, muchísimas gracias a todo el mundo por el apoyo últimamente.